La actividad deportiva del fin de semana 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 En ambos creemos que habría división de puntos Y a usted nos dirá en redes sociales Arroba carlos bien bajo el día Qué tan bien o qué tan mal Nos va en estos pronósticos También recordándole que no se pierda la columna De nuestro editor Alfredo Domínguez Muro Tocará estos puntos del fútbol nacional Recordemos que el próximo 6 de septiembre Vuelve la eliminatoria mundialista a México Reciben el estadio azteca a la selección de Honduras Por lo pronto, quédese en Reporte Indigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.